¡Hola, hola mis fitness amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Naila Lozada y en este video les traigo un super reto. Baja 7 libras en 7 días. Así es, una dieta para 7 días. Para que esta dieta funcione y logres perder las 7 libras durante esta semana o quien sabe más, es muy necesario que tomes en cuenta los siguientes aspectos o las siguientes reglas que no debemos quebrantar. Regla número 1. Comer 4 veces al día. Regla número 2. No saltarse ninguna comida. Regla número 3. No comer nada entre las comidas. Regla número 4. No vamos a cambiar el orden de ninguna comida. Y por supuesto que no vamos a suplantar ningún alimento sin revisar previamente una tabla de alimentos que voy a dejar al final del video. Analicemos el menú de los 7 días. Como ven, consta de 4 comidas diarias, siendo el desayuno la comida número 1, a media mañana la comida número 2, el almuerzo sería la comida número 3 y la cena viene a ser la comida número 4. Si no logran divisar esta imagen, no se preocupen que también voy a dejar este menú en la cajita de información. Voy a explicar cosas que siento que pueden crear confusión. Empezando por los ponqués de avena. Estos son preparados en casa. Yo sí tengo el video en mi canal de cómo prepararlos y salen muy ricos y llenan bastante. El link de la receta igual les dejo en la cajita de información abajo del video. Los frutos rojos pueden elegir el que más les guste. Sea fresas, moras, frambuesas, arándanos, granadina o cerezas. El huevo debe ser cocido. En esta dieta es importante completar los 350 gramos de frutas, pero tampoco excederse. Y las ensaladas deben ser grandes, aproximadamente 150 o 200 gramos cada una. En los días pares, en la comida 2, como verán, incluyo un vaso de yogur. Y es para mezclar con la fruta, como lo muestro en este video. Queda delicioso, aparte que representa una golosina en medio de la dieta. Psicológicamente ayuda muchísimo comer algo rico. El atún puede ser cualquiera, sea en agua o en aceite. Los 80 gramos de fréjol, garbanzo o arroz integral equivalen aproximadamente a 5 cucharadas grandes. Ahora, respecto a la sopa que incluí en este menú, lo hice porque una suscriptora me pidió una opción caliente, ya que hace frío en otros países y no apetece ensalada fría. Pueden preparar la sopa con cualquier tipo de carne que no sea grasosa y de vegetales, de preferencia verdes como la espinaca, la selga, antro, perejil, pimiento verde, zucchini, espárragos. Y por supuesto evitar, o mejor dicho, nunca utilizar en esta sopa la zanahoria, calabacín amarillo, calabaza, zapallo, maíz y cualquier tipo de carbohidrato, como la papa, yuca, oca, etc. Si incluyen estos alimentos que acabo de mencionar, lo más probable es que no obtengan los resultados deseados, ya que estos alimentos tienden a elevar el azúcar en la sangre, y durante la noche esto no nos va a ayudar para nada en nuestra pérdida de peso. Recuerden que en la última comida, no carbohidrato y no grasas, y así sea la sopa muy ligera, sí me gustaría que incluyan aparte un vegetal fresco, como por ejemplo un tomate, algo de rábano, pimiento verde, col, pimiento, o lechuga, en fin, a su gusto. Hablemos del pan. El pan 100% integral, no es el que comúnmente compramos, que nos dicen que es integral y que en realidad tiene únicamente el 30% de harinas integrales, el 70% es de harina blanca, ese pan no nos sirve. Sin embargo, hay algunas fábricas que sí han logrado sacar una receta 100% integral, y son bastante buenos. Aquí en Ecuador, por ejemplo, una marca que puedo recomendar es el pan de Moderna, el Benefit. Ese es 100% integral. Pero, ¿qué debemos buscar en la etiqueta a la hora de elegir el pan? En la etiqueta debemos revisar que no contenga azúcar añadida, y si la tiene, que sea un mínimo. Y además que no contenga ni almidones, ni harinas blancas, ni maíz, ni ninguna harina que sea de índice glucémico alto. Es decir, harina integral, centeno, incluso algunas pueden contener linaza, y alguna semilla que tenga grasas buenas, eso sí, es aceptable. En caso contrario, les invito a que preparen su propio pan en casa. Así se aseguran de que sea 100% integral. Ustedes van a saber que los ingredientes que ustedes le han puesto son integrales, son lo mejor de lo mejor, y que quizá ese pan no es tan bonito o tan elevado como el del supermercado, pero sí es mucho más nutritivo y yo creo que más sabroso. Hablemos del yogur y en general de los productos lácteos. Durante una dieta, el enemigo es la grasa de origen animal, sobre todo de los animalitos terrestres, ya que los que están en el mar tienen grasas saludables, y eso sí nos beneficia. Por ejemplo, el pescado, mientras más grasoso es, es mucho mejor. Pero la grasa del pollo, de la vaquita, esa grasa no es tan buena, no es tan saludable, no nos ayuda en la pérdida de peso, y debemos evitarla, eliminarla al máximo. Lo mismo sucede en los lácteos. Los lácteos deben contener un máximo de 1% de grasa. Además, en la etiqueta del yogur también tienen que fijarse que no tenga azúcar añadida, ya que muchos yogures dicen que son dietéticos, pero en realidad tienen azúcar añadida. Eviten esto. No debe tener azúcar y debe tener un máximo de 1% de grasa. Respecto a los frutos rojos, como se pudieron haber dado cuenta, en esta dieta incluí muchísimo fruto rojo. ¿Por qué? Aparte de ser un potente antioxidante, nos va a ayudar a desintoxicar todo nuestro organismo, sobre todo si venimos de una dieta muy poco saludable. Y además, los frutos rojos, aparte de tener muchísimas vitaminas, ser un concentrado de vitaminas, ser un potente antioxidante, aparte de esto se llevan el premio número 1 entre todas las frutas, en contener fibra. Es una fibra muy importante durante esta dieta. La mantequilla de maní. Fíjense en la etiqueta que no tenga azúcar añadida. Si es mantequilla de maní pura, sí nos sirve. Es bastante buena. Respecto a la tortilla de huevo, deberá ser de un huevo entero, y del otro retiramos la yema. Es decir, un huevo entero y una clara de huevo. Esto preparamos la tortilla y la freímos. Utilicemos las herramientas que tenemos hoy en día, como el sartén de teflón, de cerámica, estos utensilios de cocina que nos ayudan en las dietas, y son maravillosos porque nos permiten freír los alimentos, con muy, muy poco de aceite. Recordemos que cualquier tipo de aceite, inclusive el aceite de oliva, una vez que supera cierto grado de temperatura, cuando se le lleva a temperaturas altas, pierde sus beneficios, y no solo eso, se convierte en grasas malas, en grasas saturadas, que son las que debemos evitar. El aceite de oliva es el que mejor resiste a las temperaturas altas. Es por eso que se recomienda este aceite, aparte de las propiedades que tiene. Respecto a las carnes, la carne que vas a elegir debe ser lo más magra posible. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener un mínimo posible de grasa. Si es que vas a elegir pollo, pues del pollo la parte más magra es la pechuga, es la que contiene menos grasa posible. Todo esto, ¿por qué? Ya les dije, porque vamos a evitar la grasa de origen animal, sobre todo del animalito terrestre. Respecto al pescado, este sí deberá ser lo más grasoso posible. Es decir, el salmón, el atún, tienen muchísimos omegas. Esto nos beneficia mucho en la pérdida de peso. Estos animalitos del mar tienen muchas grasas saludables que nos ayudan a bajar de peso. Nos ayudan a controlar todo el sistema hormonal, sobre todo en las mujercitas que tienen problemas hormonales y por ende no pueden bajar de peso. Esto nos ayuda a regular. Por eso en cada dieta es muy importante incluir las grasas buenas, aparte que nos ayuda a bajar el colesterol. El aguacate debe estar presente en tu dieta siempre, sobre todo en el almuerzo, ya que representa las grasas saludables de las que tanto hablamos. Si no tienes a la mano un aguacate o esta tal vez muy verde, el que ya tenías comprado, puedes solucionarlo reemplazando por una cucharada de aceite de oliva. Pero ya saben, sin llevarlo a temperaturas, la cucharada de aceite deberá ser tal y como viene de la botella. La puedes incluir o mezclarle en tu ensaladita. Las ensaladas y carbohidratos que menciono, inclusive las carnes, son a su elección. Si pongo, por ejemplo, fréjol, garbanzo y arroz integral, no quiere decir I, I, I. Es O, O, O. Entonces, la cantidad que vamos a comer sea garbanzo, si es que eligieron un día garbanzo, el otro día eligieron fréjol y así sucesivamente. En la ensalada, cuando les pongo toda esa lista de verduras, pueden elegir las que más les guste. No tienen que ser una ensalada tutti frutti de todo lo que les pongo. Eso es a su gusto y a su elección. Vamos a sazonar las ensaladas con aceite de oliva, con limón, con vinagre, con las especias que ustedes quieren y con sal. No vamos a evitar la sal durante esta dieta. Respecto a las bebidas, creo que no está por demás recordarles que debemos tomar dos litros de agua al día. Y té, café o infusiones, bueno, aquí en Ecuador lo llamamos aguas aromáticas, que puede ser manzanilla, cedrón, hierba, luisa, en fin, canela. Todo eso sí pueden tomar, pero solo con edulcorante. No miel, no panela, no azúcar moreno, nada de eso. Solo edulcorante. Algunas personas me preguntan si pueden seguir tomando esas aguas caseras que hacen para bajar de peso con jengibre, con cáscara de piña y muchas otras cosas más. Eso no, eso dejemos en lo posterior, aunque creo que no lo van a necesitar realmente. Esas infusiones no las recomiendo yo. Y además que nos pueden dañar la dieta. Esta dieta la pueden repetir las veces que ustedes quieran. Es una dieta bastante saludable. Es para todos, inclusive para adolescentes, para niños, porque no tiene absolutamente nada de malo. Como ven, ni siquiera tiene diuréticos. Es una comida saludable desde el principio hasta el final y no contamos calorías. En esta dieta no vamos a contar calorías. Nos vamos a regir aproximadamente a las cantidades que yo sugiero. Pero, ¿cómo vamos a saber si esas cantidades están buenas o no para nosotros? Pues muy sencillo. Si nosotros el primer día empecemos por el desayuno. Desayunamos y luego de las 4 horas o las 3 horas que nos toca la frutita, llegamos con hambre, con un apetito normal. Entonces fue la cantidad apropiada para nosotros. Si llegamos gateando, como digo yo, viendo luces, alucinando del hambre, comieron muy poquito. Algo restringieron en la comida anterior y yo creo que la próxima vez deberán aumentar. Y todo lo contrario, cuando ustedes llegan y no tienen hambre, llega la hora de comer y ustedes no tienen apetito en lo absoluto. Comieron de más. Todas estas cosas ustedes van a aprender a regular, a conocer a su organismo y, por supuesto, conocer su metabolismo y sus necesidades. Respecto a la ansiedad, la ansiedad se presenta ante cualquier dieta, sobre todo el primer día. En esta dieta, el primer día pueden tener ansiedad. Al segundo día se desaparece esa ansiedad como por arte de magia. Si no logras divisar la imagen de esta dieta que suele pasar, sea por la velocidad del internet o por la resolución de la pantalla, en ese caso, en la cajita de información voy a dejar transcrita toda esta dieta día por día para que puedas copiarla y así ponerla en práctica. Y bien, sin más ni más, espero sus comentarios. Si es que les va bien con esta dieta, se animan a probarla, van a ver que hay unos maravillosos resultados. Por favor, no se olviden, aquí abajo en comentarios, publicar sus resultados, se podría decir. Ya ven que esto también a mí me ayuda para que mucha gente pueda confiar en mi dieta y unirse al numeroso grupo de las personas que ya están disfrutando de los beneficios de esta super dieta. Y bien, sin más que decir, les mando un apapacho a distancia. Nos vemos en mi próximo video. Chao, chao, un beso. Chao, chao, un beso.